Muy buenas amigos, un gusto encontrarlos nuevamente en mi canal Delicias Cusqueñas Perú. Hoy está la mesa y hoy vengo con una nueva receta que estaba pedido también hace muchísimo tiempo. Vamos a hacer una riquísima ensalada de quinoa a mi estilo personal como siempre. Para que ustedes también lo preparen en esta temporada de verano que se acerca y puedan nutrir a la familia de forma saludable y refrescante también. Ahora vamos a indicar los ingredientes. Vamos a usar, yo tengo acá 240 gramos de quinoa seca y una vez remojado duplica prácticamente el volumen y a mi me quedó una taza y media de esta medida. Lo cual me corresponde echar tres tazas de agua porque tengo una y media de quinoa. Ustedes de acuerdo a la medida que usen siempre es una por dos. Ahora, en las quinoas roja y negra es diferente. En su momento vamos a explicar también. Para ver la forma de lavar la quinoa y quitar la saponina pueden visualizar los videos del desayuno de quinoa, guiso de quinoa y sopa de quinoa que ahí explicamos detalladamente. Aquí ya lo tengo en el fuego. Como tenía una taza y media de quinoa remojada le he echado tres tazas de agua. Esa es la cantidad que se usa para hacer, para cocinar la quinoa blanca. La roja y la negra tienen otras medidas. Vamos a taparlo amigos y dejarlo cocinar. Una vez que arranque el hervor vamos a bajar el fuego. Bien amigos, nuestra quinoa ya está cocinando. Les voy a mostrar los siguientes ingredientes. Vamos a usar un pepino grande. En esta ocasión todas las verduras yo lo voy a picar en cuadraditos. Ustedes lo pueden picar de la forma que ustedes más deseen. Vamos a usar medio pimiento o morrón rojo, media cebolla, medio pimiento o morrón verde, dos huevos, doce tomates cherry, puede ser también las redondas, sería un tomate grande más o menos, sal al gusto, un limón grande, el jugo de limón que vamos a usar, una palta, un poco de perejil. También puede ser cilantro o culantro, pimienta y aceite de oliva o el aceite vegetal. Los huevos tienen que estar cocinados para picarlos. Y antes de olvidarme también, yo siempre tengo mis vegetales cocinados. Acá tengo también 70 gramos entre choclo y arvejitas. Estos serían todos los ingredientes que lo vamos a empezar a picar mientras termina de cocinarse nuestra quinoa. Acá tengo ya exactamente 15 minutos, miren cómo se está cocinando nuestra quinoa. Ahora lo voy a bajar al mínimo, al mínimo porque ya está terminando de secarse. A los 12 minutos más o menos lo puse a fuego medio y ahora a fuego mínimo. Será unos minutitos más y ahí lo vamos a apagar. Está totalmente cocinado, la cantidad de agua indicada. Vamos a terminar que termine de secar y vamos a apagarlo. Vamos a seguir con las verduras. Tenemos ya todo picadito acá al costado, ahorita lo mostramos. Solo me queda ya nada más que el pepino y la palda, que lo he dejado para un último momento. Y en esta ocasión voy a usar el pepino, pero lo voy a pelar. Si ustedes desean, también lo pueden usar así con toda la cáscara, sin pelarlo el pepino. Porque es muy bueno y muy saludable. Este está un poco madurito, así que por eso les doy las explicaciones del caso. Cuando encuentro un pepino bien tiernito, tiernito, lo uso con toda la cáscara, sin pensarlo. Pero en esta ocasión voy a usarlo así, pelándolo. Y lo vamos a picar, chiquititos también, como están las demás verduras. Mientras voy a aprovechar para mandar saludos para un nene hermoso que me sigue desde Villa El Salvador, Lima, Perú. Su nombre, Nicolás Álvarez. Y su preciosa mamá, Rosa Mercedes Álvarez Rafael, también. Son mis seguidores de todas las semanas. Les mando un beso y un abrazo gigante. Seguimos. Para Mónica Torres en Colombia. Para Elías Cahuana Mayma en Perú. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por seguirnos y por enviarnos notificaciones tan alentadoras para esta viejita que le gusta cocinar. Vamos a picar, amigos. Mientras vamos a seguir con un poquito más de saludos. Tengo acumulado. No los quiero tener por mucho tiempo ahí en reserva. Sé que están esperando su saludo. Como siempre les digo, por favor, esperen que a todos les va a llegar lo que es en orden de llegada. Para Mercedes Valdés en Perú. Para Carmen Carriel en Ecuador. Felicitas Tello en Lima, Perú. Carmen Ramos en Lima, Perú. Y Lucy Rojas en Lima, Perú. Un abrazo para todos ustedes también. Gracias por seguirnos. No olviden suscribirse al canal. Mandar notificaciones. Activar la campanita. Hacer clic en pantallas finales. Abajo en caja de información donde están los cinco videos sugeridos. Para que ustedes lo puedan ver con un solo clic. Ya hemos picado. Ahora vamos a retirarlo. Aquí está ya nuestra quinoa también. Bien graneadito. Como les he indicado las medidas también. Ahora lo que voy a hacer es preparar el aliño. Para tenerlo todo listo, ¿sí? Al último le voy a hacer la palta para que no se me oxide. Acá tengo el jugo de limón. Y vamos a agregar el aceite de oliva. Cantidad necesaria. Un poco de pimienta. No le voy a echar comida ahora. Y sal. Recuerden que nada tiene sal. La quinoa también no hirvió con sal. Así que vamos a echar más o menos esa cantidad de sal. Y ahora esto vamos a batirlo. Estas ensaladitas van muy bien, amigos. Para la época del verano que se avecina. También lo pueden hacer con mostaza. Tipo salsa gold. Esto es de acuerdo al gusto. Esto lo estamos haciendo de la forma más saludable posible. Amigos, les recuerdo que en el canal ya tenemos recetas con quinoa. Como las sopas, tortillas, ponches, tortas, panqueques, batidos, leche, mazamorra, chicha, ponches, etc. Solo tienen que buscarlo para visualizarlo. Ahora comenzamos ya a preparar. Encima de la quinoa estoy agregando el pepino picadito. Vamos a agregar también las arvejitas con el choclito. Miren el colorcito que va tomando. La cebolla. Y esta ensalada ustedes lo pueden refrigerar. Les puede durar una semana. Bien reservaditos. Cada vez que van a comer, sacan la cantidad que van a necesitar. El resto sigue refrigerado y les va a aguantar. Unos 6, 7, 10. Vamos echando el morrón o el pimiento. Si es muy crocante para ustedes o no les gusta el olorcito peculiar que tiene el pimiento. Pueden pasar por agua hervida antes de hacer esto. Pero a mí me encanta el sabor, así que lo estoy usando así nada más. Son tips que nosotros los vamos lanzando. Ahora vamos a echar el aliño. Todo el aliño. Está muy bien de sal. Ya lo probé. Está rico. Ahora que se va. Vamos a mezclarlo. Pero antes vamos a colocar los huevos. Tranquilamente puede quedar en este punto. Pero yo me estoy agregando paltita porque tengo. Si no tuviera, no es necesario que pongan todos los ingredientes que se les indica. Ustedes pueden emplazar los vegetales que no les gusta. O que no tienen a la mano. Con cualquier otro vegetal que tengan en su casa o que más les guste. Claro que la quinoa no. Eso sí tienen que usarlo sí o sí. Aquí vamos a sacar la palta. Ustedes ya saben cómo soy. Explico con mi propio lenguaje. Quizás a veces no hablo muy bien las palabras. O no digo cómo corresponde. Pero esa es mi forma de ser. Lo único que me gusta a mí es cocinar y compartir. La palta también lo vamos a picar así. Cuadritos. Saludos a mis paisanas y paisanos cusqueños. Les recuerdo que en el canal tenemos el tamal dulce y salado. Y también el lechón cusqueño. Para que ustedes lo puedan visualizar y prepararlo para este primero de noviembre. Que es lo típico en nuestro Cusco, Perú. Listo amigos. Aquí está nuestra ensalada. Vamos a mezclarlo. Nuestra ensalada de quinoa. Miren qué delicia. La fuente me quedó un poco pequeña. Pero iguales. Hay que tener paciencia para hacer este tipo de ensaladas. Siempre cocinamos para la familia con mucho amor. Lo único que no hice menudito son los tomates cherry. Son bastante pequeñitos y se saldría toda la pepita. Entonces solamente lo partí en dos. Miren qué delicia amigos. Y así como ya lo ponemos en último momento. La palta se mezcla también con la acidez del limón. Y no se nos va a oxidar. Esto lo pueden ustedes cubrir con un fil. O si el recipiente tiene tapa mejor. Entonces eso lo llevan a la heladera. La refrigeradora. Ahí lo tienen fríecito para comerlo. O así como está también. No hay ningún problema. Por último vamos a echarle el perejil. O puede ser el cilantro. O culantro. Que tiene más aroma. Esto yo solamente tengo el perejil. Si no echaría también los dos. Que son muy buenos. La combinación es exquisito. Ahí está amigos. Miren qué delicia. Bien amigos. Hemos llegado a la parte final. Gracias por quedarse hasta este momento. Espero que lo preparen. Esta refrescante, nutritiva y saludable ensalada de quinoa. Que hace rato me habían pedido. Esto es a mi estilo amigos. Como siempre. Espero que les haya gustado. Lo preparen y comparten con sus amigos en sus redes sociales. Para seguir creciendo. Ahora voy a probarlo. La verdad está crocante. Delicioso amigos. Invita a seguir comiéndolo. Sé que a ustedes también les va a encantar. Porque es muy nutritiva. Deliciosa. Y refrescante sobre todo. Están comiendo pura salud. Amigos conmigo será hasta la próxima semana. Con una nueva receta de forma puntual. Espero que les haya gustado. Lo preparen y compartan con sus amigos. Y se suscriban. Y nos manden notificaciones. Y hagan clic en pantallas finales. Y en caja de información donde están los cinco videos. Hasta pronto amigos.